No hay momento de sosiego, las erupciones en su piel le provocan picazón, tanto que el mismo se la cera. Lo amarillento en sus ojos es fiel testigo que algo dentro de su estomaguito no está bien. Ni siquiera tolera los medicamentos, su hígado se ha deteriorado. Nació sin vesícula, entonces en el seguro social no se dieron cuenta. Lastimosamente yo le llevaba a emergencia al seguro porque el bebé se empezó a poner amarillo. Pero me decían que era algo normal. De ahí yo conseguí una cita con la gastro y la gastro, pero eso estamos hablando de los tres meses. La gastro lo mira y me dice que no, que él tiene una treza de viabilidad. Entonces a él lo internan en el seguro. Cuando él lo interna le hacen una operación llamada CASAI. Y los médicos me dijeron a mí que esa operación era solo para cubrirle más o menos lo que el niño tenía. Porque el bebé ya tenía cirrosis. Me dijeron que el hígado ya estaba verdoso. Ya ahora necesitaba un trasplante, pero no se hacía en nuestro país. Entonces, desde entonces vengo luchando para poderle hacer un trasplante. La operación vale 210 mil dólares. Entonces no tengo los recursos para poder operar a mi hijo. La opción más viable es llevarlo a Costa Rica. Y el costo traducido a lempiras es superior a los 4 millones. Y la alternativa debe ser aprovechada ahora o nunca. Desgraciadamente el caso de él es que él no respondió a la cirugía que se hace, que se llama CASAI. Porque estos niños ya nacen con cirrosis y la terapia en él curativa sería el trasplante hepático que está en el momento preciso para hacerlo. Porque después empiezan en un deterioro progresivo y cuando se quiere trasplantarlo responden muy mal y pueden fallecer. La complejidad del proceso lo vuelve tan caro. Porque son dos cirugías. Una parece lo que están intentando es un trocito de hígado de la madre si es compatible inmunológicamente. Porque un donante cadavérico, como no hay problema centroamericano de trasplante hepático, entonces no se puede conseguir. Y pues se ha presentado a la trasplantóloga en Costa Rica, la doctora Matamoros, y está de acuerdo a hacerlo. Hacerlo está en manos de todos. Ya se abrió una cuenta a nombre del propio Gerson Amador. Lleva más de 35 mil empiras. Está en BAC y es la número 724-098-731. Yo quiero ver a mi hijo crecer. Yo tengo un gran cariño con el niño que yo quiero verlo crecer. Yo quiero, no sé, yo quiero ver a mi hijo corriendo. Yo lo quiero ver grande. Yo sé que Dios tiene su propósito siempre con cada madre, ¿verdad? Por sus hijos. Y como dicen, Dios le da hijos especiales a madres especiales. No los deje solos. Los necesarios son 4 millones de lempiras. Recuerde, la cuenta es en BAC 724-098-731. Juan Carlos Paz, hoy mismo. Juan Carlos Paz, hoy mismo.